bueno qué tal soy ramón gallardo soy un divulgador de la salud natural muchos me conocen como don calanchoe aquí en las redes me conocen así y te vas a preguntar bueno qué hace un divulgador de la salud natural hablando de tips para la abundancia financiera la abundancia en la vida y es muy sencilla la razón si tú tienes carencia si tienes problemas financieros te enferman más seguido la salud es una armonía entre lo físico mental emocional y espiritual es la salud perfecta cuando tienes problemas financieros pues te vas a enfermar más seguido va a haber desequilibrios en tu vida es muy sencillo es por eso que quiero hoy entregarte estos cinco cinco claves para mejorar en el área financiera hay algo que siempre si ha seguido este canal algo que yo digo siempre las personas nos enfermamos con por ignorancia o por flojera ignorancia porque no sabemos que tenemos que hacer y flojera porque no lo hacemos sabemos que es lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos entonces por eso enfermamos y en cuestión de financieras pues las personas no tenemos abundancia porque o no sabemos cómo lograr la la abundancia o no hacemos lo necesario hay flojera no hay la voluntad para dar los pasos que se requieren y entonces en base a este camino pues te quiero entregar estas cinco razones la primera bueno quieres tener abundancia pues dedícate a lo que que te gusta que te gusta hacer cuáles son tus talentos dios te entregó o la divinidad te entregó talentos para las cosas que tú eres bueno si para que eres bueno no quieres dedicarte algo para lo que no eres bueno para no quieres dedicarte algo para que no tienes aptitudes si es el primer error que puedes cometer no hacer para lo que en realidad eres bueno para lo que estás capacitado la segunda clave que te apasiona que harías algo que aunque no te pagara lo hicieras mira hay personas que estudian la universidad desde que tienen la mente que tienen que estudiar en la universidad y terminan la universidad y se dan cuenta que no llegaron a donde querían llegar el papelito no resuelve tus problemas financieros el papelito solamente es una herramienta el carpintero ocupa un un martillo el título sería el martillo solamente pero eso no te está ayudando a que puedas construir lo que puede hacer un carpintero un ejemplo del carpintero de un oficio y hablando de oficios ocupas tener un oficio cuál es tu oficio ¿si? para qué eres bueno si vemos la historia antes todo el mundo tenía un oficio y empezaban siendo aprendices y poco a poco se volvían expertos se iban volviendo expertos en ese tema y llega un momento en el que eres maestro de ese tema porque eres experto en ese tema y ahí vamos dos primero ¿para qué eres bueno? segundo ¿qué es lo que te apasiona? y entramos al tercero tú solo no vas a poder vas a ocupar de alguien más ocupas tres tipos de personas la primera un coach el coach es el entrenador en un equipo deportivo es una persona que no se mete a la cancha a jugar y desde fuera nomás te dice muévete para acá pero él no está en la cancha pero es experto en saber guiar a las personas vamos a encontrar un mentor el mentor es el que sí sabe un mentor es una persona que te va a enseñar en el caso de fútbol cómo pegarle bien al balón estarle pegando 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 para que te vuelvas experto en el caso de básquetbol te va a enseñar la técnica de cómo tienes que estar encestando en el caso de las ventas te va a enseñar a cómo estar haciendo ventas cómo estar cerrando las ventas ocupas tener un mentor que te enseñe que te enseñe tú vas a ser bueno para algo pero ocupas siempre estar buscando de quién más poder aprender ¿quién puede ser este mentor? mira este mentor ahorita con la era de la informática puede ser un libro toma un buen libro técnico del área que te interese a ti y vuélvete experto casi casi aprendete el libro y vuélvete experto en ese tema tu mentor va a ser el autor empieza a leer varios libros de ese mismo autor que te hagan que tengas seas experto la expertiz que andamos buscando ¿sí? otro tipo de mentor que vas a poder encontrar va a ser en las redes sociales hay personas que hablan sobre cierto tema y te van guiando te van guiando te van guiando y puedes tomar con las redes sociales puedes tomar cuatro o cinco personas y tomas todo el conocimiento de ellas y te vuelves experto en esos conocimientos y los aplicas porque como decíamos al inicio con conozco con saberlo no resuelves segundo tienes que aplicarlo cuarto ocupamos limpiar de la mente de que para tener un negocio para salir adelante requieres tener dinero no simple y sencillamente ocupas saber resolver los problemas de otras personas y vas a poder empezar en la cochera de tu casa vas a empezar sin dinero a lo mejor empiezas a hacerlo como un hobby ¿sí? empiezas a hacerlo como un hobby en tus ratos libres empiezas a ayudar a otra persona a solucionar sus problemas y esta te va a empezar a pagar por resolverle sus problemas y cada vez lo vas haciendo de una forma más experta y cada vez irás cobrando más por lo que tú estás haciendo y cada vez vas a ayudar a más personas por eso que tú estás ayudando a resolver busca un problema que todo el mundo tenga y empieza a ayudar a resolver esos problemas y la quinta el quinta clave deja tus miedos los miedos son grilletes son barrotes que te tienen una esclavizado a ser empleado a hacer realidad los sueños de otras personas cuando tú trabajas para otra persona estás ayudando a hacer realidad los sueños de la otra persona tus sueños no se están haciendo realidad en tus ratos libres empieza a trabajar en hacer realidad tus sueños decídete haz un lado tus miedos decídete a empezar a hacerlo te vas a equivocar si pero cada que te equivoques te vas a dar cuenta de una forma como no se tiene que hacer y vas a encontrar una forma con la que si se pueden hacer las cosas y ya no más es cuestión de empezar a repetir lo mismo eso que sabes hacer y que sabes que funciona repetirlo una y otra y otra vez va a parecerte sencillo quizá lo que yo estoy diciendo ya lo sabías bueno si lo sabes porque estás viendo este video señal de que estás viendo este video es porque estás insatisfecho en cómo tienes tu vida es hora de empezar a hacer las cosas de una forma diferente y eso a tiempo de empezar a aplicar lo que ya sabes estas son las cinco claves y quisiera regalarte una sexta clave vas a decir bueno ¿por qué? bueno si la vida te ha entregado abundancia si la vida te ha entregado progreso en tu vida ahora ocupas regalarle algo a la vida regalarle algo a los demás por eso la tercera clave es la sexta clave es convertirte en mentor o en coach de otra persona empieza a ayudar a otro a que salga adelante yo hubo un tiempo en el cual estaba yo muy abajo a nivel económico tenía muchos problemas económicos fui aprendiendo descubrí una persona a la cual le fui aprendiendo le fui aprendiendo y empecé a salir adelante ahora estoy en la otra fase empezar a ayudar a otras personas quizá puedas ser tú a la persona que puedo ayudar con estos videos tengo más de 1200 videos que he hecho en los cuales con todos ellos te puedo ayudar de alguna forma es regresar algo de lo que la vida te ha dado y por eso lo estoy haciendo estos videos soy Ramón Gallardo me conocen como Don Calanchoe vengo y venimos a este mundo quiero dejarte mi mensaje de siempre venimos a este mundo a ser felices si lo que estás haciendo no te lleva a ser feliz cambia si estás en el lugar que estás es por lo que has hecho hasta ahorita si estás insatisfecho señal que hay que empezar a hacer las cosas un poco diferente quizá estas cinco claves te puedan ayudar a ser mejor y si te sirven enséñalas enséñalas más adelante entre más gente enseño entre más gente ayudo a salir adelante más aprendo yo y la vida me trata mejor recibe mil y un bendiciones nos vemos en el próximo video